Gracias a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy hablaremos de Nadia Lee Cohen. Si me siguen en redes sociales, principalmente en Instagram, sabrán que he cogido COVID. Más bien, COVID me ha cogido a mí y me ha dado durísimo. He estado en cama toda la semana, como pueden escuchar en mi voz. Estoy recuperándome poco a poco. Me ha dado una paliza, para ser sincero, pero ya estoy bien. Y como no he podido salir a hacer fotos, lo último que hice fue revelar en la colenta el lunes pasado. Ni siquiera he escaneado eso porque me he sentido tan mal. Aún me duele un poco aquí cuando hablo, así que seré breve. He pensado que quiero compartir con ustedes hoy en detalle el trabajo de una de mis artistas favoritas y por qué es importante su trabajo. Nadia Lee es una fotógrafa británica que ahora mismo está fincada en Los Ángeles y que estudió en la London College of Fashion. No es ningún secreto que me acabo de graduar de la London College of Fashion. Y esa comparación pone el listón bastante alto. Pero eso es otro tema. Nadia Lee Cohen ha sacado dos libros. He tenido la suerte de poder pillar los dos. Uno es Women, del cual ya ha hablado junto a otros y lo pueden ver aquí. Este libro es una serie de 100 retratos de mujeres fotografiadas en Estados Unidos y en Inglaterra. Representando la vulnerabilidad de cada una de ellas en sus historias personales a través de la imagen y la conceptualización. Dejaré algunas imágenes al final del vídeo. Y su último libro, Hello, My Name Is, que son una serie de autorretratos donde se puede apreciar la obsesión de Nadia Lee Cohen por los años 50, 60 y 70, por la estética de sus años en Estados Unidos. En este libro se puede apreciar la importancia de un concepto y por qué las cosas, los accesorios necesitan tener un porqué, no es simplemente porque se ven bien. Porque ella va construyendo diferentes personajes a través de varios accesorios y estilismos para representar diferentes personas en sus autorretratos. Y está súper bien logrado. Es como Cindy Sherman, pero en esteroides. Porque saben que Cindy Sherman no se autorretrataba, utilizaba su cuerpo como canal para representar a otras personas, otros personajes. Pienso que su trabajo es importante por las reflexiones que hace sobre diferentes temas y por la estética que tiene, que claramente es una estética de los años 60, 70 en Estados Unidos. No solo porque su trabajo es reconocido a nivel mundial, pero también porque tiene un punto de vista y eso es muy importante. Ustedes ya saben que yo soy fanático de eso, de que el concepto, de que nuestros conceptos tienen que partir de nuestra opinión. Su fotografía es muy cinematográfica, apoyada en el tipo de iluminación, accesorios, composición y estilo de imagen, utilizando pieles muy plásticas y colores que no llegan a ser saturados, pero están entre pasteles saturados. Y son unos colores muy representativos de aquella época que he mencionado. Al igual que toda la estética, entonces ahí está su cosa, su tema es algo que le gusta y que le obsesiona y a través de él reflexión en diferentes otros temas, como por ejemplo Mujeres, que es su primer libro. La estética y riqueza visual del trabajo de Nadia Lee se puede ver también en diferentes vídeos que ha dirigido, como por ejemplo, vídeos para ACP, Rock, GCDS o Playboy. Estudiando sus imágenes no solo encontrarán consistencia visual, sino también conceptualizaciones bien trabajadas. Es decir, como he mencionado antes, todos los elementos tienen un motivo para existir en la imagen, porque la dirección de arte sigue un concepto. Eso es muy importante porque sus escenas surreales son la mezcla de buena conceptualización, que viene de un comentario sobre un tema, buena estética o como le llamo yo, el ojo del tigre, y tendencia, porque está hablando de temas actuales. Ya saben que yo siempre hablo de que hay que disparar con algún concepto y que copiar tendencias, es decir, tendencias fotográficas, sin entender por qué. Es simplemente hacer una copia barata de cualquier otro artista que lo pensó antes que nosotros. Creo que su trabajo es un muy buen ejemplo de lo que siempre comento y de lo que deberíamos hacer, poniendo nuestro punto de vista sobre la mesa y aportando como artistas. Creo que es uno de los mejores ejemplos actuales de estilo propio. Me encantaría saber si conocen su trabajo y qué opinan de él. Por favor, siéntanse libres de pronunciarse en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Como pueden escuchar, me van a tener que perdonar. El vídeo ha sido corto porque mi garganta me duele bastante. Si han encontrado valor, ya saben qué hacer. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Ah, y si me quieren odiar, pueden hacerlo en los comentarios. Adiós. 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 No sé si es porque tengo COVID o es que esto no sabe a nada.